Ya verán ustedes una iniciativa que pienso enviar de cambio constitucional que recoge... no tiene que ver con la educación, tiene que ver con la democracia desde mi punto de vista y de la esencia de lo que fue la revolución mexicana y su principal demanda, sufragio efectivo, no reelección. Yo creo que hay que echar para atrás todas las reelecciones. Incluyendo las de diputados y de alcaldes, todas para atrás. A ver, alcaldes todavía podríamos discutir un primer periodo. Porque finalmente el alcalde, dependiendo del trabajo que hizo, y tres años son pocos, lo eligen o no lo eligen. Pero tú dime, ¿en qué nos ha ayudado que se reelijan los diputados y los senadores? Ya les adelanté. No, es excelente la información. El viernes.